dale likes a mis videos, suscribite a mi canal Rodrigo, como es posible que una persona me deja que es mi pareja, que yo siento que es mi amor e inmediatamente o a los pocos días o a las pocas semanas ya está con otra mujer o ya está con otro hombre porque esto suele pasarle a hombres y mujeres pero como puede ser que esa persona ya esté con otra o con otro y miro en las redes sociales y parecen felices, parecen amarse es que no entiendo bueno, cuando eso sucede unos días después de la ruptura o unas semanas después lo más probable es que esta relación ya estaba ocurriendo mientras ustedes estaban en pareja o sea, había una situación de infidelidad y por lo tanto había mentira durante la relación, sobre el tiempo final en los últimos meses, los últimos seis meses de relación se suele ver mucho ahí, o el último año la persona que te dejó hoy o te dejó hace unos días que vos ves con otra mujer o con otro hombre seis meses atrás, un año atrás, empezó a desenamorarse o sea, empezó a hacer el proceso de separación de desenamoramiento en donde empezó a aceptar que la relación no funcionaba más empezó a perder el amor empezó a perder la conexión energética contigo cambió, cambió, cambió la vibración, cambió la manera de pensar, de sentir siente que quiere otra cosa y de pronto un buen día se cruzó por la calle en una aplicación, en una red social con una mujer o con un hombre cualquiera sea el caso y se produjo esa conexión quizá empezó por el sexo y luego vino el amor quizá simplemente esa persona le está ayudando o le ha ayudado a salir de una relación que para él o para ella ya estaba terminado o terminada lo que sucede es que tú no has visto las señales o sea, la persona viene haciendo el duelo la aceptación, la sanación ya cuando estaba en relación contigo en los últimos seis meses, en el último año y tú no lo has podido ver entonces, ustedes se separan hoy, supongamos, ¿no? y en diez días esa persona ya está con una mujer o con un hombre y tú dices, pero ¿cómo puede ser si yo estoy destrozada? pero ¿cómo puede ser? es que tú ahora vas a empezar a hacer el duelo y esa persona lo hizo hace seis meses y cuando uno se desenamora es más fácil el duelo porque uno empieza a sentir que no ama más a esa persona que no la elige más tú te levantas por la mañana y miras a la mujer o el hombre que está a tu lado y dices ¿qué le veo? ya no siento lo mismo ya no quiero pasar toda la vida ni despertar todas las mañanas al lado de esta persona y no te lo dice y se calla la boca y no hace un esfuerzo correcto por recuperar la relación lo deja ir todo entonces empieza a hacer el proceso de duelo a cerrar el ciclo a pasar página dentro de la relación y no está siendo sincera la persona contigo de alguna manera te está manipulando de alguna manera te miente porque no te dice todo lo que siente y muchas veces para manipularte un hombre que hace esto te dice te amo simplemente para tenerte conforme porque tú no puedes ver las señales de las cuales yo estoy hablando que permiten entender por qué alguien diez días después de la ruptura aparece con otra mujer o aparece una mujer con otro hombre porque ya ha hecho el duelo se ha desenamorado por supuesto que hay casos donde la persona entra en un proceso de confusión no sabe bien que quiere entonces se va con otra persona al poco tiempo descubre que te ama vuelve por supuesto que puede pasar también hay casos de personas de manipuladoras de predadores emocionales que se busca otra mujer la enamora genera ese vínculo tóxico tú te enteras y es una forma en donde la persona busca bajarte la autoestima y que tú aceptes todas las condiciones entonces la persona vuelve porque tú aceptas las condiciones porque tienes miedo a perderlo entonces hay que entender en qué situación está está posicionado uno el próximo video va a ser sobre esto ¿no? sobre personas depredadores emocionales que manipulan a la pareja que acaban de dejar y se consiguen otra mujer y hacen una triangulación ¿no?